Reflexiones muy fuertes y verdaderas de un anciano sobre la vejez, pon en práctica su sabiduría, y serás más sabio al llegar a viejo. Nadie es tan viejo como los que han sobrevivido al entusiasmo. Vive la vida y olvida tu edad, el que se preocupa por exceso por la edad, la misma preocupación lo hace viejo. La edad es un tema de la mente sobre la materia, si no te importa, no importa, enfócate en vivir la vida. No dejas de reír porque te haces mayor, te haces mayor, porque dejas de reír. Cualquiera que deja de aprender es viejo, ya tenga 20 años u 80, cualquiera que sigue aprendiendo se mantiene joven. No puedes evitar envejecer, pero no tienes que hacerte el amargado conforme te haces viejo. La juventud no tiene edad, hay viejos de 20 años que parecen que tienen 80, y jóvenes de 80 con actitud de 20. Un hombre no es viejo hasta que el remordimiento toma el lugar de sus sueños, es una lucha constante negarse a ser viejo. Las mentes viejas son como los caballos viejos, debes ejercitarlos si deseas mantenerlos en buen estado de funcionamiento. Envejecer no es juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza, pero sobre todo es donde tienes más experiencia. La edad parece ser mejor en cuatro cosas, vieja madera para arder, viejos vinos para beber, viejos amigos en los que confiar y viejos autores para leer. A medida que me hago mayor, presto menos atención a lo que dicen los hombres, simplemente veo lo que hacen. Los adultos son niños obsoletos, en realidad, todos tenemos un niño adentro todavía, y muchos lo escondemos o intentamos reprimirlo. Los 40 son la vejez de la juventud, los 50 la juventud de la vejez, toma la tercera edad como algo bonito y valioso. El truco es crecer sin hacerte mayor, de todas formas todos moriremos viejos, pero lo que importa es la actitud que tomas ante ello. La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte. Las arrugas deberían indicar simplemente donde han estado las sonrisas, así que sonríe, la vida es bella, no seas amargado. No son los años en tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Los hombres son como el vino, algunos se convierten en vinagre, pero los mejores mejoran con la edad. La vejez no es cuántos años tienes, sino cómo te sientes, tu actitud ante la vida, sin importar la edad, es lo importante. La vejez es cuando estás sentado en casa un sábado noche, el teléfono suena y esperas que no sea para ti. La edad de oro está delante de nosotros, no detrás de nosotros. La timidez no es un adorno para la juventud, sino un reproche a la vejez. Aprecia todos tus momentos felices, harán un buen colchón para tu vejez. Es triste llegar a viejo, pero será agradable madurar, y eso debería gustarte más. El minuto en que un hombre cesa de crecer, no importa sus años, comienza a ser viejo. La vejez es como un avión volando hacia una tormenta, una vez que estás a bordo, no hay nada que puedas hacer. Un diplomático es un hombre que siempre recuerda el cumpleaños de una mujer, pero nunca recuerda su edad. Si eres viejo, no intentes cambiarte a ti mismo, cambia tu ambiente, tu ambiente va a determinar en gran medida la calidad de tu vejez. Las mentes maduran en edades muy diferentes, algunos maduran a los 20, otros a los 40, o hay algunos que hasta los 80 alivianan la concha. Un hombre sabe que se está haciendo mayor, porque comienza a parecerse a su padre. La juventud es el mejor momento para hacerte rico y el mejor para ser pobre también, tú decides cómo terminar siendo viejo. Uno empieza a ser joven a la edad de 60 años, en realidad muchos creen que la juventud termina a los 30. La edad es algo que no importa, al menos que seas un queso o un vino tinto. La vejez es la cosa más inesperada que le puede suceder a un hombre, ya que llega cuando menos te lo esperas, la vida va muy rápido. Que la edad, no la envidia, dibuje arrugas en tus mejillas, busca siempre tener una buena vibra. La vejez llega de repente, y no gradualmente como se piensa, así que enfócate en disfrutar la vida. En la vejez no hay lugar para cobardes, en la vejez no hay vuelta atrás, la calidad de vida cuando llegas a tu vejez es el resultado de las decisiones que tomaste en tu juventud. A medida que envejezco, me doy cuenta de que lo que más valoro es un buen corazón. La tragedia de la vida es que nos hacemos viejos demasiado pronto, y sabios demasiado tarde. El secreto para mantenerse joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad. Es una ilusión que la juventud es feliz, una ilusión de aquellos que la han perdido. Trata de fortalecer la esencia que trae la felicidad con el tiempo, y encárgate de no contar los años. A medida que transcurre el tiempo y te haces viejo, te das cuenta de que no existen respuestas a muchas preguntas, sin embargo, lo que siempre sobran son historias. La edad no es la edad que tienes, es al final de cuentas, la edad que sientes. Es paradójico que la idea de vivir una vida larga le atraiga a todos, pero que el envejecer, no le agrade a nadie. A medida que envejeces, no te vuelves más sabio, por el contrario, te vuelves más susceptible. Las esperanzas son como adornos para el cabello, las chicas quieren usar muchos de ellos, sin embargo, cuando ellas se vuelven viejas, se ven tontas con solo usar uno. No dejas de reírte porque te haces viejo, en realidad, te haces viejo porque te dejas de reír. Los jóvenes no pueden saber cómo se piensa y se siente la edad, pero los viejos son responsables si olvidan lo que significaba ser un joven. Uno jamás debe confiar en una mujer que le dice a uno su verdadera edad. Cuando tenemos 20 años nos preocupamos por lo que otros piensan de nosotros, a los 40 años, no nos importa realmente lo que piensen los demás de nosotros, y a los 60 años, descubrimos que no han pensado en nosotros en lo absoluto. A los 50 años, todos tienen el rostro que se merecen, una frase dura pero más clara que el agua. Creo que las personas vivirían un poco más si no supieran qué edad tienen, la edad se encarga de imponer restricciones a las cosas. Si en la primera cita una mujer te pide coito, es porque le atraes demasiado, o en realidad solo quiere jugar contigo y te ve como juguete sexual. Nada nos hace envejecer con más rapidez, que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. El error del anciano es que pretende enjuiciar el hoy con el criterio del ayer, ya que si ignorancia no entiende que el mundo cambia rápidamente. El error del anciano es que pretende enjuiciar el hoy con el criterio del ayer, ya que si ignorancia no entiende que el mundo cambia rápidamente.